De Estados Unidos, acompáñenme en esta nueva aventura aquí por Austin, Texas y las cariñosas para ver cuánto cobran y qué tan buen servicio tienen. ¿Qué tal, Tocata? ¿Tienes algunas expectativas de las cariñosas aquí? Pues estoy listo, es mi primera vez. No sé si intentar llevar uno a casa o solo ver la experiencia. ¿Vas a pagar por una cariñosa o no? Pues, ¿recomiendas una o me compro el pack completo? Pues la verdad es que yo no sé porque esta es la primera vez que he venido, pero... Vamos a ver, vamos a ver, a ver qué tal... ¡Esa Rosadita! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez la dejamos! ¿Dónde está, bro? ¡La dejamos bien atrás! ¡No mames! Otra vez, no, lo que pasa es que creo que Rosángelas ha quedado porque se cree viva, pues.